Siento que muero desespero, espero con esmero aquella hora Pero esta pasa lento, sentimientos no vividos encuentro Cuando te contacto por MSN, es entonces cuando mi mundo gris desaparece Todo olvido, todo se borra de mi mente, indiferente es la gente La cual me dice demente por querer tenerte, el poder expresar este amor A través de una fría pantalla de cristal me hace soñar Gracias por brindarme amor y besos al macharme, con la promesa de volver a charlar Me refugio a un amor inalcanzable, las verdades siempre hieren Cansado estoy de golpear las paredes, porque al abrir mis ojos siempre desapareces Las nostalgia se apodera y es por la distancia, ha pasado mucho y poco, queda mucho por seguir Al mirar la luna acuérdate de mi, eres mi princesa ideal, pero la cruel realidad nos ha separado Y a pesar de ello de ti estoy enamorado, sueño en coger un tren e ir hasta tu lado Mientras aguardas mi llegada tan hermosa como eres, tanto por fuera como por dentro Cuando te sueño todo es perfecto A través de la red, nuestro amor por internet A través de la red, nuestro amor por internet La distancia ha hecho aún más fuerte a nuestro amor Cuando contigo chateo, piensa en mi cabeza y escribe en mi corazón Te siento tan cercana y a la vez lejana, quiero estar contigo Te mando un zumbido seguido por un guiño de parte de tu niño Quien ya siente por ti algo más que cariño Dos almas separadas por kilómetros y millas Nuestro amor una semilla que alimentamos por tan pocas horas Pienso cuidarte ella, este niño ya te adora Te rectaría y te llevaría a un mundo perfecto de amor, fidelidad y aún más Para demostrar que esto va más allá de un amor por internet Te ama tu pelindel, dime que me quieres, dime que por mí te mueres Necesito tus palabras alimentando mi alma cuando frente al alba Te amo y yo gritaba, tus fotos miraba y vagaba en aquella ilusión De vivir cara a cara nuestro amor Un rap como un diario personal en el cual puedo expresar y desahogar sentimientos Los momentos que se van, que se quedan y me hacen tanto mal Que son de mis sentimientos, no lo sé, no puedo entender el porqué Tan solo sé que esto que siento por ti es algo que se siente sin querer A través de la red, nuestro amor por internet Yo te quiero conocer y me muero por saber si me amas tú también A través de la red, nuestro amor por internet Yo te quiero conocer y me muero por saber si me amas tú también Me amas tú también Me amas tú también